En la clase de hoy te presentaré este instrumento hermoso de percusión llamado Agogo. Un tono agudo y un tono grave. Al ver este instrumento muchos pensamos inmediatamente en Brasil, ya que es un país que usa mucho este instrumento y está muy asociado a su música. Pero nosotros lo vamos a utilizar para jugar sobre la música que te voy a proponer más adelante. Como dije antes, cada elemento o instrumento que utilicemos para generar estos dos tonos nuevos nos va a llevar a un lugar original, diferente. Si toco una música con las botellas generaré un ritmo diferente que si lo tocase con el Agogo. Hoy vamos a compartir esa experiencia. Ya verás como a lo largo de la clase de hoy este concepto se presentará de una manera más clara a medida que avancemos. En caso que no tengas un Agogo puedes utilizar dos encerros o dos campanas con tonos diferentes. La idea es poder tener dos elementos diferentes con tonos, uno agudo y uno grave. Recuerda que según el elemento que utilizo para generar estos dos toros, determinaré la naturaleza del ritmo que vamos a tocar en nuestra batería. A continuación escucharemos una base musical donde voy a tocar un ritmo libre y simple. Música a continuación tocaré sobre la misma base musical que tocamos anteriormente pero ahora voy a hacer un ritmo solamente con este agogo voy a jugar libremente hasta encontrar un patrón que me guste y lo voy a repetir voy a intentar memorizar lo porque luego lo voy a tocar en mi batería es muy importante al principio jugar libremente conocer y reconociendo este instrumento de percusión novedoso quizás dejar que las ideas fluyan pero después de un tiempo es necesario encontrar un patrón claro y sólido que nosotros podamos repetir y asimilar para después luego poder ejecutarlos en nuestra batería vamos a ejecutar estos dos tonos en la batería a modo de ritmo ahora es el momento de tocar en mi batería el patrón rítmico que toque con mi agogo con la ayuda de un soporte voy a ubicar el agogo en una posición cómoda para poder mostrarte este concepto los pasos que voy a seguir serán los siguientes primero tocaré los dos tonos sobre el agogo luego tocaré en mi bombo y tambor y luego sumaré el hi-hat en negras luego pasaré a corcheas y por último semi corcheas también puedes hacerlo en tu ride ¡Gracias! Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a alguno de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus, happy drumming.